Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sesión donde os voy a contar, bueno, pues el programa Top Scientist. Espero que me escuchéis bien, me gustaría, si podemos utilizar el chat, me presento, soy Marta Rodríguez, directora de la Fundación 3M y soy la coordinadora del programa Top Scientist en España. Me gustaría, como no os veo, me gustaría si me pudieseis poner en el chat, pues, quién sois y desde dónde estáis conectados. Vamos a ver si recibimos por aquí. Se me escucha, ¿verdad? Ah, fenomenal. Se escucha bien, gracias, Andrea. Estupendo. ¿Me contáis desde dónde estáis conectados y conectadas? Desde Chile, bonito. A mí desde España, muchas gracias, Mami, por conectarte. A ver, a ver, sé que tenemos como 40 personas conectadas, así que no seáis tímidos. Diciela, muy bueno. De México, qué maravilla. Las maravillas de la tecnología que nos permiten estar todos unidos. Así que digo, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Desde Argentina, fantástico. Perú, Luis Miguel, bienvenido. Ecuador, Andrés. Elisa, de España, fenomenal. Desde Mendoza, Argentina, Jorge. Argentina. Sara, muy bien. Perú. Buen día, Mario. Desde México, bienvenido. Argentina, qué maravilla. Desde Girona, Noé, bienvenido. Más chilenos en la sala. Qué bien. Buenos días, Eduardo. Entiendo que estás en la parte de Latinoamérica. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, por el interés. Dejadme contaros un poquito sobre la Fundación 3M. Y es que en la Fundación nos basamos sobre todo en el lema de 3M, ciencia aplicada a la vida, science applied to life. ¿Por qué? Pues porque queremos mejorar la vida de las personas, de las comunidades y del medio ambiente a través de la ciencia. La Fundación lo que tiene es esa vocación de generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, os quiero contar un poquito cuáles son las patas de qué es lo que hacemos en la Fundación, los distintos pilares. Y luego nos centramos en el programa estrella de este año, que es Top Scientist. En la Fundación, como os comentaba, tenemos 3 pilares. Un pilar fundamental para nosotros es la educación. Invertir en una educación de calidad, facilitar y potenciar que el talento se desarrolle desde los pequeñitos hasta los más mayores. Aparcamos todo ese scope. Entonces, tenemos programas como, por ejemplo, Ciencia en Casa, la Semana de la Ciencia, intervenciones que hacen nuestros científicos que van a centros educativos para hacer demostraciones en vivo. O también online, porque con esto de la pandemia nos hemos adaptado también. Aunque esperamos que ya este año podamos estar mucho más presentes y, de hecho, ya tenemos la Semana de la Ciencia cerrada y casi con overbooking, podemos decir. Porque esto que nos demuestra que hay mucho interés por la ciencia, despertar esas vocaciones para carreras de ciencia y de tecnología, es algo muy importante porque pensamos que la ciencia es realmente una garantía de futuro y de un futuro sostenible y de un futuro positivo. Por lo tanto, nosotros como empresa de ciencia queremos invertir también mucho en eso. Esa parte, esa pata, ese pilar que es la educación, podríamos decir que es el principal o al menos uno en el que estamos haciendo especial foco en los últimos años. Pero también trabajamos la parte de mindset, la mentalidad, la mentalidad de contribuir, la mentalidad de servir también y de aquello que nosotros y nosotras tenemos, poderlo poner al servicio de la comunidad, del medio ambiente y para ello tenemos actividades de voluntariado durante el año y un día que celebramos en todo 3M a nivel mundial, que es el día del voluntariado, que fue en septiembre, en el que nos aunamos todos para, de nuevo, generar un impacto positivo concentrado en este día, como os comento. Esa mentalidad de contribución, sobre todo también, entre la familia de los 3Mers, que decimos, de empleados de 3M, pues es una parte muy importante. Y luego tenemos también la parte de contribución a, bueno, pues causas que vamos seleccionando durante, en los distintos años, ¿no? De contribución, pues a nivel de donación o contribución también de tiempo, pero en esa parte más centrados en tipo de donaciones y apoyos a proyectos solidarios todos. Entonces, ¿por qué nos hemos juntado hoy aquí? Pues hoy nos hemos juntado para hablar de Top Scientist, que como os comentaba, es el programa estrella de este año. Y además es un programa muy especial, porque es el primero que hacemos, la primera edición de Top Scientist en España. Y es que nos hemos inspirado, como podéis ver ahí, en el Young Scientist Challenge, que está, bueno, es un concurso que lleva 13 años en Estados Unidos y es una auténtica revolución allí. Entonces, hemos dicho, aquí en España tenemos muchísimo talento joven, mucho talento joven y además comprometido, porque eso es lo que queremos. Nos queremos, queremos aunar la ciencia y esa vocación de apoyo y de compromiso social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos jóvenes con una idea o que desarrollen una idea que mejore la vida de las personas, del medio ambiente o de las comunidades. Y ahora os voy a contar un poquito más sobre ello. Bueno, esto no quiero, no quiero, os voy a contar, vale. Es que hay unos premios muy interesantes. Como he visto que hay muchos de vosotros y de vosotras que estáis en Latinoamérica, no me gustaría que, bueno, os llevaseis la impresión de que esto está centrado solo en España. El programa sí, pero yo creo que tenemos que tener también la mentalidad, todos, desde las empresas, desde el entorno educativo, que invertir en los jóvenes y en que desarrollen ese pensamiento de contribución y ese pensamiento o interés científico, o que simplemente a lo mejor no terminan siendo científicos, pero tienen ideas que pueden llegar a ser revolucionarias. Entonces, este es un programa que es para España, pero aquellos que no estáis aquí en España, os invito a que propongáis también, si sois educadores, padres, madres, pues que propongáis a los jóvenes esos pequeños retos, ¿no? De vamos a mejorar el mundo, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a pensar de qué manera lo podemos hacer. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queremos. Y para eso hemos desarrollado, os voy a compartir mi pantalla. Hemos desarrollado algunas guías y algunas opciones, pues, para que sea todavía más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, comparto pantalla. Y aquí tenemos, esta es la web que hemos desarrollado en la Fundación 3M para concretamente el programa Top Scientist. Aquí tenéis toda la información del programa. Y la explicación, como os decía, es, bueno, pues vamos a generar unas nuevas generaciones interesadas en la ciencia. Dejadme contaros un poquito sobre ello. La idea es que en parejas se junten para desarrollar una idea que pueda ser real y que suponga, lo que os comentaba, una mejora en la vida de las personas, de las comunidades o del medio ambiente. ¿Y esto qué puede ser? Pues puede estar en muchas líneas. Por ejemplo, puede estar relacionado con seguridad y salud o movilidad, medio ambiente, específico de medio ambiente, alguna idea. Oye, pues si yo veo que se está generando este problema, es muy importante que ellos sean capaces de identificar el problema para sacar soluciones. Por ejemplo, consumo energético puede ser también una opción. Y social y comunidades. Esas serían las 5 categorías en las que lo hemos repartido. Dentro de esas 5 categorías, todas las ideas son bienvenidas. Desde las más pequeñas hasta las más innovadoras. Sí que queremos un componente de innovación, pero queremos que se lleven los participantes ese mensaje de las pequeñas ideas pueden llegar a ser absolutamente revolucionarias. Y para eso 3M es un claro ejemplo. Dejadme hablaros, por ejemplo, de los post-its, ¿no? Que todos los conocemos fenomenal porque fue un invento, podemos decir, o un desarrollo que hizo 3M con un pegamento que en un principio no funcionaba porque para pegar, o sea, pues para, sí, pegar cualquier material, ¿no? Muy fuerte, pero sí se descubrió que se podía quitar y poner sin dejar manchas y que seguía manteniendo ese pegamento, ¿no? Entonces, de una idea pequeñita, de una innovación, se ha convertido en algo absolutamente revolucionario que desde hace años se utiliza. Y, de hecho, ahora, por ejemplo, con metodologías ágiles se siguen utilizando. Con lo cual, este es un ejemplo. El estropajo, el Scotch Brite, que es de 3M también, lo utilizamos para que cada día, para mejorar la vida de todas aquellas personas que friegan porque les hace la vida mucho más fácil. Antes, pues se destrozaban las vajillas o se podían dañar las manos, etcétera. Y, sin embargo, con esto hemos conseguido que una pequeña idea de esto nos puede servir para mejorar la vida de las personas y que hoy en día sigue siendo una, bueno, pues una mejora en la vida de tantos y tantos hogares. Por lo tanto, por ahí vamos, ¿no? Vamos a pensar qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, un problema que hay, vamos a pensar una solución, esto inspirando a los jóvenes y vamos a ir desarrollando esa solución. Para presentar las candidaturas no es necesario que tengan la idea ya cerrada, sino que puede ser una idea ya cerrada, no, ya completamente desarrollada, pero sí que esté un poquito elaborada. Y luego seleccionaremos de todas las candidaturas que recibamos, seleccionaremos 5 finalistas que pasan a la fase final. Y a esas 5 parejas finalistas les vamos a ayudar a desarrollar esa idea mucho más para que lleguemos a la fase final, que ahora os comentaré las fases, para que lleguemos a la fase final, pues precisamente con esto. Entonces, os cuento sobre la página web, tenéis aquí las bases del programa y aquí, que esto es lo que os quería enseñar, si le dan clic aquí, irán a presentar las candidaturas. Y aquí tenéis una guía del profesorado. Aquí está. La guía del profesorado en la que os la podéis descargar, por supuesto, de manera absolutamente gratuita. Simplemente tenéis que poner el nombre del centro y rellenar este formulario y accedéis a la guía. ¿De acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Vale? Y vuelvo aquí. Perdonadme porque antes me han comentado que si compartía pantalla no me veíais, entonces no me habéis visto en un ratito, pero os lo sigo contando. Entonces, precisamente eso, ¿no? Esas candidaturas, de hecho, está abierta ya el plazo de inscripción, los podemos empezar a recibir ya mismo, hasta el 30 de noviembre. ¿Vale? ¿Cuál es nuestra labor como educadores o como padres o madres? Pues, podemos ayudarles a orientar esa idea, ¿no? Los protagonistas son ellos y ellas. Pero nosotros, como adultos, podemos ayudarles a orientar esa idea. ¿Para qué? Para facilitar ese camino de desarrollo, ¿no? Y de pensamiento analítico. Ellos, si tienen una idea muy clara, es perfecto porque pueden continuar desarrollándola. Pero si tuviesen a lo mejor algunas dudas o no están muy seguros o seguras, hemos desarrollado también una guía para ayudarles a desarrollar esas candidaturas. Y, además, es que se lo va explicando pasito a paso para que sea mucho más sencillo. Utilizamos también tecnología ágil, etcétera. Entonces, esto, como os comento, es muy interesante porque no solamente puede despertar vocaciones científicas, tecnológicas, sino que también queremos ayudarles a desarrollar unas habilidades. Como, por ejemplo, trabajo en equipo, ya que van a estar trabajando en parejas, colaboración, comunicación, porque, además del documento de presentación de la candidatura, van a hacer un vídeo en el que van a explicar muy brevemente, en un minuto, minuto y medio, esa idea que tienen y ese proyecto que presentan. Entonces, esas habilidades de comunicación que son tan importantes en la vida adulta, como ya sabemos, y luego también, como os decíamos, la colaboración, orientación a objetivos. Entonces, tenemos la parte más técnica, pero tenemos también la parte de habilidades que son tan importantes para la vida. Con lo cual, por ahí, vamos a ir consiguiendo que ellos y ellas se desarrollen como personas y como futuros científicos y científicas. ¿Qué más comentaros? Sobre el programa, es muy interesante también la parte final. Como os decía, van a llegar 5 finalistas, 5 parejas finalistas que van a participar en una fase en la que van a tener mentorías con científicos de 3M. Van a tener también la oportunidad de formar parte de mesas redondas en las que vamos a traer personas con influencia que ya han llevado a cabo ideas, podemos decir que incluso, pues, revolucionarias dentro del mundo de la ciencia y la tecnología. Y también van a hacer las presentaciones finales de sus ideas y de sus proyectos. Porque la fase final, y ahora os cuento un poco ideas, son 2 meses en los que ellos siguen trabajando para desarrollar esa demo, ese prototipo, esa aplicación, lo que ellos y ellas hayan decidido, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en esa fase es cuando las ideas realmente se materializan. Y para eso, vamos a estar ahí para ayudarles. Entonces, dejadme contaros un poquito las fechas para que nos hagamos una idea. Ahora mismo ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas. Como os comentaba antes, es hasta el 30 de noviembre. En ese plazo, después, vamos a empezar nosotros a evaluar las candidaturas hasta mediados de enero. En mediados de enero, vamos a informar a todos y cada una de las parejas participantes si forman parte de esa fase final, si han sido una de las 5 parejas seleccionadas como finalistas, ¿vale? Todos van a recibir respuesta. Tanto sí como para no. Las 5 parejas entran en esa fase que va desde marzo hasta abril. Son 2 meses. Y a finales de abril tendremos una gala final en la que se presentarán esos proyectos y se elegirá a la pareja Top Scientist 2022. Además, es muy especial porque hemos preparado unos premios que estamos seguros de que van a generar un impacto muy bueno no solamente en la pareja ganadora, que por supuesto, sino también en muchos más jóvenes. Y es que los premios son 10.000 euros para mejorar el laboratorio del centro. ¿Por qué? Porque queremos que esa pareja realmente suponga una inspiración para muchos otros jóvenes. Y todos los estudiantes de ese centro de estudios van a poder beneficiarse de esas mejoras que se consigan en el laboratorio. Esto es muy bueno porque de esta manera no solamente estamos impactando en esa pareja, sino en todas las personas que, bueno, pues que estén involucradas en ese instituto o colegio de la pareja ganadora. Y luego, por supuesto, esa pareja ganadora se va a venir con nosotros a un viaje a Estados Unidos para conocer el centro de innovación de 3M. Y mucho más, porque va a ser un viaje de experiencia científica americana en el que vamos a ir a conocer, por supuesto, científicos muy importantes dentro de 3M. Vamos a hacer actividades deportivas, visitas culturales también. Bueno, desde luego queremos que sea una actividad, bueno, una experiencia inolvidable. Y por eso queremos invitar, invitaros a todos aquellos profesores, educadores, padres, madres en España que animéis a que participen porque, como os digo, pequeñas ideas pueden ser absolutamente revolucionarias. Y aquellos que estáis fuera de España, lo que os invito es que, a pesar de no poder participar en Top Scientist España, sí que podemos impulsar ese talento científico, ese talento joven y esas vocaciones porque necesitamos una nueva generación que tenga esa curiosidad, que tenga esa vocación de ayudar. Y, bueno, nosotros en gran parte podemos hacer que sus ideas se conviertan en realidad. No he podido estar leyendo vuestro chat. Bueno, sí que también os quiero comentar. Bueno, hay preguntas. Vamos a ir a las preguntas al principio. Vamos a ver. Vale, es un saludo. Sí me gustaría ver si tenéis preguntas sobre este programa, sobre la idea. ¿Hay alguna pregunta que queráis compartir? Lo podéis poner tanto en el chat como en la parte de preguntas, lo que queráis. A ver. Bueno, de momento parece que no hay preguntas, pero sí que quiero compartir también con vosotros y vosotras el mail de la fundación que me llegan a mí también, me van a llegar a mí también, si tenéis más dudas. Mira, pregunta a Diego. Este programa en concreto es para estudiantes españoles, efectivamente, porque, bueno, va a haber, hay gran parte que es online, ¿vale? La parte de la fase final es mayoritariamente online, pero sí que vamos a tener la fase, la gala final en abril será, o queremos que sea, si la situación sanitaria lo permite, queremos que sea presencial. Y, además, la donación se hace, bueno, pues por motivos de que es la fundación 3M en Iberia, es una donación dentro del territorio español. 3M está en Argentina, claro que sí, David, sí. Lo que pasa es que creo que este programa no está ahí todavía, os lo digo, porque es bastante innovador. Nos hemos inspirado en el programa de Estados Unidos, pero tiene muchos cambios. Lo hemos adaptado muchísimo para realmente que encaje bien con las circunstancias y el contexto español. Y, bueno, yo creo que en Latinoamérica funcionaría también maravillosamente. Si alguno estáis interesados, desde luego, comentádmelo a ver si podemos animar a los colegas de otros países a que lo lleven a cabo. De todas formas, si tenéis alguna duda más, queréis poneros en contacto con nosotros, podéis escribirnos al mail fundación arroba mmm.com y ahí os vamos a contar, vamos a resolver cualquier tipo de duda y daros más información si lo necesitáis, tanto de este programa como de otras iniciativas que hacemos. Porque, como os comento, estamos haciendo cada vez más, tenemos más presencia en el entorno educativo. Pues, ojalá, pregunta David si en algún momento el programa llegará a Argentina. Ojalá que sí. Este es el primer año que va a tener lugar aquí en España, pero creemos que realmente lo tiene todo para ser un programa maravilloso. Nuestro objetivo es irlo repitiendo año tras año, tener los top scientists de 2022, de 2023, de 2024 y así continuar con ello. Porque es una, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, que es realmente una forma fantástica de despertar ese interés entre los jóvenes, ¿no? Y de generar experiencias inolvidables para, bueno, pues, para aquellos que lleguen a esa fase final y, perdón, sobre todo para la pareja ganadora, claro que sí. Remedio, es un placer. Un placer. Y, bueno, por mi parte no tengo así mucho más que contaros y hay muchísimos más detalles, pero, bueno, tampoco quiero como, o sea, es un poco complicado contarlo todo al detalle absoluto. Sí que si tenéis, no sé si tenéis alguna duda más, si no os invito a que, bueno, pues, investiguéis un poquito más en la página web, que veáis las bases del concurso, que animéis a vuestros jóvenes, sobre todo, a participar y, en definitiva, pues, que entre todos sumemos en positivo para que los jóvenes alcancen esos sueños que tengan y hagan sus ideas realidad. Y eso sería un placer. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día.